Estúpido Estúpido Por haberme abandonado Cuando más me ilusioné Ignorando los momentos Que dio fruto a nuestro amor Yo creía que ese cuento Que me amabas fue verdad Esperando que mañana Tenga nueva ilusión ¿Y ahora qué? Hoy te miro desde arriba Y tu cuento sin cambiar Tú me pides que me olvide Después de verme llorar Frente a frente es diferente Cuando pides el perdón ¿Y ahora qué? Ya no tienes más amigos Ni amantes como ayer Muy feliz yo fui contigo Pero tengo que callar Frente a frente es diferente Cuando pides el perdón ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me perdiste tú Estúpido Te amé más allá del bien del mar Aunque no lo veas ¡Bámbale! Estúpido Hoy me siento derrotada Y humillada por amor Siento el tiempo alejarse Y consolando a mi favor Convertida en dama fuerte Y callando mi dolor Esperando que mañana Tenga nueva ilusión ¿Y ahora qué? Hoy te miro desde arriba Y tu cuento sin cambiar Tú me pides que me olvide Después de verme llorar Frente a frente es diferente Cuando pides el perdón ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya no tienes más amigos Ni amantes como ayer Muy feliz yo fui contigo Pero tengo que callar Frente a frente es diferente Cuando pides el perdón ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me perdiste tú Por estúpido ¡Eva! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias.